En las familias pobres es el programa de Alianza Rural. Sobre un pequeño proyecto productivo, el Estado pone el 70% y el 30% del beneficiario para implementar el proyecto. Estos programas también están siendo exportados a África, valorados. Antes en Bolivia, políticas o programas se importaban, ahora se exportan. Reconocen los organismos internacionales. A ver, ¿qué puedo comentar? Antes en Bolivia nunca había créditos del Estado. Y si había créditos, habían del sector privado, pero solamente para comercio, para servicios y no para temas productivos. Hemos creado el Banco de Salud Productivo para una gestión productiva. Hasta ahora entregamos, debe estar sobre casi 200 millones de dólares, con buenos resultados. Esa es la oportunidad a la gente que nunca ha tenido oportunidad, aunque no tenemos créditos para servicios ni para comercio, solamente para el tema productivo. A ver, otras políticas, este tema del bono Juancito Pinto. Hemos creado un bono para los niños, que nunca había antes. El secreto del bono Juancito Pinto es crear un bono para el nivel primario de la educación, del sector estatal. El secreto es para evitar la deserción escolar. Por tanto, que no haya nuevos analfabetos. La deserción era año 6%, ahora bajó a menos del 2%. Este año quisiéramos mejorar para que haya 0% de deserción escolar. Son bonos, rentas, créditos que permiten dar oportunidad a los compañeros. Hay gente, sobre todo, que necesita. Además de eso, en Oriente Boliviano hemos encontrado, por ejemplo, usureros. No son bancos, sino son personas. Por ejemplo, usted tiene unos 50 motos. Yo no tengo ni una moto. Cada día usted tiene que prestarme moto a mí. Y de la renta tiene que pagarte por decir 50 bolivianos, día. Si yo no gano 50 bolivianos, tiene que poner de mis recursos para darte 50 bolivianos. Y si gano 70 bolivianos, 50 para vos, solamente 20 para mí. Y hemos empezado a liberar eso. Hemos dado motos de 1.000, de 1.200 bolivianos, dólares, precios, en moto, crédito. En vez de que pague al privado, que pague al Estado poco a poco para tener su propia moto. Por tanto, liberar de ese usurero. ¿Y quiénes eran? Como siempre, ¿no? Un grupo de familias, gamonales. Bueno, con tema del dengue. Yo, personalmente, empezaba a fumigar de contra del dengue trabajando. Entro a una casa como rebaños y motos. ¿Quién era el dueño? Un senador de la derecha. Bueno, me sorprendí. Es un derecho, es legal, ¿no? No va a protestar. Pero tengo que empezar a liberar. Creo que en estas últimas ya tenemos unos 4.000 motos para entregar nuevamente. No son muchos, pero tienen mucho impacto. Entonces, esa familia, en vez de que gane para su familia, para su moto, en vez de estar pagando a un privado, para él que se gane, damos oportunidad para que pueda liberarse del usurero. Esta clase de políticas sociales ya tiene mucha importancia. Pero además de eso, para el pequeño productor, crédito con 0% de interés y pueden pagar con su producto. En arroz, trigo, maíz y soya. No más puedo abarcar a todos, pero una buena parte. Además de eso, cuando ellos pueden pagar con su producto, tenemos una empresa de apoyo a la producción, EMAPA, que tiene un stock de alimentos. Estamos construyendo silos del Estado. Antes no había ningún silo, sino ahora tenemos silos para garantizar producción de alimentos. En el año 1994, creo, en las elecciones, por fin llegó una hermana nuestra de Pollera a ser diputada. Era lujo. Y es dado para... Era en el 93. En el 94 yo llego a ser diputado. Mira, algunos diputados, eternos diputados de la derecha, juntos tenían que compartir un solo baño en la Cámara de Diputados. Y cuando yo estaba haciendo baño, Os de Vila, del Granado, a ver quién es más, de apellido Camacho, cuando me veían que yo estaba haciendo baño, me miraban, se daban la vuelta. ¿Cómo con ese indio juntos podían hacer en algún lugar el baño? Así era, discriminación. Y cuando me expulsaron del Congreso, lo primero que hicieron es, bajo llave, todos los servicios básicos del baño. Ni agua ni baño para mí. Y tuve que abandonar mi huelga de hambre del Parlamento e irme ahora a mi departamento, al departamento de Cochabamba. ¿Se imagina? Ahora están llenos de polleras, polleras de estilo de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, de Chuquisaca, de Oruro, nuestro Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional, minero del sector, perdón, nacionalizado, sector cooperativo, esas mineras con sus parlamentarios, senadores, transportistas. ¡Gracias!